¡Qué batallas, señores! ¡Qué batallas! Tantas voces juntas en un escenario será una locura. Este enfrentamiento llega a manos del equipo de la maestra Eva y John. ¡Eso es! ¡Ese saco amarillo me pide batalla! ¡Equipo Eva y John, es tu turno, mi amor! A mí me dijo mi mamá que el amarillo me quedaba muy lindo. ¿Te queda? Bueno, por eso justamente voy a llamar a los Vergara. ¡Muy bien! ¡Que pase, señores, los Vergara! ¡Esta batalla se pone buena! ¡Miren, miren estos churros que vienen a continuación! ¿Cómo está? Muy bien, felices y contentos el día de hoy. ¿Se han preparado mucho? Pónganse más adelante, por favor. ¿Se han preparado mucho para esta batalla? Sí, bastante. ¿Y cuánto demoran hacerte la cara y los bigotitos? Como media hora, más o menos. ¡Como media hora! Bueno, esperemos que dure, porque esta batalla se pone buena. ¿Quién viene, Eva? Ahora, quiero que venga... ¡Coro clave de do! ¡Muy bien! ¡Que pase, por favor! ¡Coro clave de do! ¡Te pusiste brava, Eva! ¿Tú qué? ¿Sí? ¿Todo bien? ¡Uy! A ver un poquito más acá. Si no, no entramos. Ahí está. ¿Falta alguien más? Pregunto. ¿Han venido todos? Vénganse más acá, por favor, conmigo. A mí me fascina cuando la directora arma su grupo. A mí también. Me parece lo más hermoso que hay, de verdad. Están hermosos. Entonces, que empiece la batalla. Los Vergara. Bien, vamos a hacer la vikina. Esta canción me encanta, me fascina. A ver, chicos, empecemos. A ver, un ratito. En la vikina necesito voces. ¿Cuál es el plato principal de su tierra? Hay varios. La pachamanca, el cuy. No. Otra. Una buena sopa. El patachi. Eso te falta. Eso te falta, pa. Eso te falta para que saltes. Salta pa' el chorro, salta. Eso te falta. Eso es. La maestra Eva nos comentó que debíamos partir las voces en esa parte, más que todo para que suene más compacto, para que abra voces, para que suene mejor. Nosotros no lo habíamos preparado así, pero la maestra es la que sabe y es la que nos ha querido inspirar un poco esa parte. En el piano, en el piano, la maestra Eva me dio la sugerencia de que le dé más fuerza a mi voz, ¿no? Y me dijo también que coma, que le meta más papa. Esto mismo quiero para la vikina. Tú vas a hacerme el contralto. Tú vas a hacer el grave. Tú vas a hacer la segunda. Y tú vas a hacer la segunda a la segunda. Nunca soy chino. Dos por dos. Dos por dos. Dime que me entendiste. Dos por dos. Sí, perfecto. Ya. Entonces, hagámoslo eso. Me encantan los Vergara. A la hora de cantar la vikina, tema que me encanta y que todo el mundo sabe que me fascina, yo lo que deseo de ellos es que sea más notoria sus voces, que haya una primera, una segunda, una tercera, una cuarta voz. Va a ser muy interesante si vienen haciendo sus cuatro voces perfectamente. Bueno, uno de los chicos estaba bastante nervioso. Entonces, le dije que tenía... Es el más pequeño, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Era el más jovencito, pero le dije que necesitaba que estuviera más tranquilo. Y que transmitiera un poco más de seguridad, sobre todo con su mirada, porque la mirada estaba un poco divagante. Ya. ¿Ok? Propio de los nervios, cada uno estaba en lo suyo, entonces no estaban tan ensamblados. Ya, ya. ¿Ok? Confiemos en que puedan desayunar. ¿Pero tú me estás a ayudar? ¿O qué? A ver, por favor. Es que yo te estoy diciendo... Me pone súper nerviosa. No, van a salir bien. Oye, confé, ¿ya? Ya, confé. Lo van a hacer bien. Ya, ya, ok. Tu histérica, eso ya. Bueno, nosotros salimos a esta batalla con la ilusión puesta arriba. Queremos dar todo a nosotros para poder seguir pasando. Y por qué no soñar más alto y poder llegar tal vez a una final. Solitaria camina la vequina y la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa no permite la quiera consolar. La vequina que tiene una pena. La vequina no conoce el amor. La vequina no conoce el amor. y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con los Vergara! ¡Claro que sí! La vivienda tiene pena y dolor La vivienda no conoce el amor Anchanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Ay, por él, por él, por él! Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Ay, por él! Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Ay, por él, por él, por él, por él! Hace mucho tiempo Tema completo El venir a La Voz Generaciones abrió muchas ideas muchas propuestas para poder ampliarla y variarla Entonces, armar ha sido un poco difícil tenemos poco tiempo pero las ganas de poder hacerlo Creemos que la coreografía puede ser un plus para esta batalla Vamos a darle 100% para que nuestra batalla sea de lo mejor Estoy muy contenta con este corito Este corito me ha hecho me ha hecho reaccionar y ahora el problema lo voy a tener yo Esto sí va a ser una batalla de acampar Así que les advierto por favor que me tengan la pastilla lista porque voy a llorar definitivamente ¡Batalla acampar! ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Bien Ok Están nerviosos todavía Ok Más la profe que también está nerviosa Obviamente Siento de que todavía se están escuchando más las segundas de los chicos que las voces de las chicas Ok Tienen que cantar con un poquito más de energía Yo sé que tienen que cantar bailando también y es un desgaste de aire Pero de todas maneras tienen que controlar un poquito proyectar un poquito más chicas sobre todo las solistas Tienen que estar tranquilos tienen que disfrutarlos tienen que fluir y divertirse Durante el ensayo la coach vocal nos dijo de que todavía faltaba un poco de fuerza en las solistas Yo siento que fueron por producto de los nervios como que nos sentimos más nerviosos porque sentimos la gran responsabilidad de que nuestras voces tienen que llenar todo el escenario de que se sienta toda la energía del coro Yo siento de que las solistas o los solistas estaban bastante nerviosos Entonces tienen que cantar con un poco más de seguridad Me encanta el trabajo de la profesora Ella es excelente Sí, sí, sí Buenísima, buenísima Me encanta su trabajo Me gustó ya la segunda pasada porque estuvieron un poco más desenvueltos Al principio estuvieron como más serios Pero sí, sí siento de que es un buen Trabajan bien en equipo también Bueno, esperemos pues que se desenvuelvan de la mejor manera y que pierdan los nervios sobre todo Ay, ese coro me encanta me encanta Van a ser muy famosos Después de aquí van a ser muy famosos Van a ver que sí Eso hace la voz Ah, exacto Eso hace la voz Bien ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cántame con corazón! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena batalla! Por favor, pasen por aquí. Muy bien, chicos, ¿preparados para escuchar a los entrenadores? Tony, vamos contigo. Bueno, Karen, esto ha sido una de las batallas más maravillosas que he visto hasta ahorita. Por primero, los Vergara, sus voces son tan potentes. Me alegro muchísimo el trabajo musical que han hecho al cuadrar las armonías. La vikina es un tema tan bonito y cada vez que entraba ese coro, aunque ustedes son muchos y solo son cuatro, o sea, el sonido de los voces de ustedes fueron tan parejos como este coro y eso no es fácil poder batallar con algo así y estar a la misma talla. Entonces, yo quiero resaltar eso de ustedes que cuando las voces están bien afinadas y afiatadas y la intención está, arropa todo, arropa todo. Así que, felicidades. Por el otro lado, coro clave de Do. Qué espectacular el arte, la disciplina, la emoción, la cultura. Lo que han mostrado hoy ha sido un show magnífico que yo volé con ustedes en un viaje que ahorita no sé dónde estoy, o sea, en serio, es una cosa que yo lo veo a nivel internacional, pero tan grande lo que hacen y doy gracias que tuve esta oportunidad porque sé que pronto van a estar viajando el mundo entero con este proyecto que han creado. Yo hace mucho tiempo que no me impresiono tanto con un espectáculo. Y quiero resaltar también a la tremenda banda que toca tantos géneros también. Viejo, muy, muy bueno. Que es algo tan espectacular. Eva, maestra, has hecho un gran trabajo con tus equipos, con cada uno de ellos en tantos detalles. Se nota el crecimiento también desde las audiciones hasta ahorita. Y una vez más, les felicito a los dos que ha sido espectacular. 100 de 100 los dos. Muy bien, Toni, recordemos a la maestra Eva que solamente uno va a continuar en competencia. Estoy muy, pero muy orgullosa de ustedes, Los Vergara, de ustedes, Clave Dedo. De verdad que lo que están demostrando aquí es una calidad y es una humanidad y es un arte increíble. Tienes dos equipos, Los Vergara o el coro clave Dedo. ¿Quién gana esta batalla? Me quedo para seguir batallando y hacer los conciertos. Con... Clave Dedo. Los Vergara hicieron que los cuatro entrenadores se pongan de pie y los integrantes del gran coro Dedo nos hicieron bailar en una impecable presentación. Para los entrenadores fue muy difícil mencionar a un posible ganador en esta batalla, pero la maestra Eva tuvo la decisión final y fue Clave Dedo quien se llevó el triunfo y continúa en carrera junto a su equipo. Felicitaciones. El día de mañana. El día de mañana.